Amigos, ¿cómo están? Los saludos a su amigo Marco Antonio Barrera, a todo el Vox Azteca Team. Para platicarles una anécdota que muy pocos saben, trascendió muy poco porque en verdad causó mucha polémica en ese momento. Recuerdo yo que iba yo a pelear contra el terrible Morales, había unos guantes amarillos, que si los iba a usar, que si no los iba a usar, que no veía yo el color amarillo, empezaron a salir cosas por ahí. Sí, entonces 24 horas antes del pesaje, yo acostumbraba, como nunca tuve problemas del pesaje, gracias a Dios, a comerme una hamburguesa con papas y un refresco de medio litro. Recuerdo que estábamos en nuestro cuarto, entra Oscar de la Hoya, entra junto con la Cobra Mendoza, para platicar acerca de los guantes, que qué estaba pasando. Entonces cuando me ven comer, me dice Oscar, si tienes algún problema, si hay algo, no peleamos, no hacemos nada. Entonces se salen del cuarto y le dice la Cobra Mendoza a Oscar de la Hoya. Marco Antonio Barrera no quiere pelear. Ningún boxeador, en toda la historia que yo tengo del boxeo, se come una hamburguesa, unas papas y un refresco de medio litro, 24 horas antes del pesaje. ¿Y qué creen? Al siguiente día di media libra abajo de la división de peso, super pluma, me parece que en esa ocasión peleamos. Una anécdota que muy pocos saben, una anécdota que decía el señor Cobra Mendoza que en la vida había visto comer un boxeador 24 horas antes una hamburguesa con papas a la francesa.